El foro ley de víctimas y desplazamiento forzado, acto para la construcción de planes de desarrollo en la región del sur de Bolívar y Barranca Bermeja, convocado por ACLUD, la Corporación Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Universidad Cooperativa de Colombia, Servicio de Jesuitas Refugiados, SJR, Defensoría del Pueblo, la Diócesis de Barranca Bermeja, la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía de Barranca Bermeja. En este primer momento ha conllamado al doctor Harold Villabona Isidro, jefe de la oficina del Centro de Convivencia Ciudadana, para que nos acompañe en la mesa principal, al doctor Javier Orejarena, funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al doctor Santiago Camargo, coordinador del Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio, OPI, al doctor Hernando Toro, coordinador de la Unidad de Desplazamiento de la Ascensoría del Pueblo, a la doctora Julia Andrea Pinzón, coordinadora de la Red de Derecho y Desplazamiento de la Universidad Cooperativa de Colombia, al doctor Jorge Calero, del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, al doctor Cristian Gordon Chaparro, defensor del pueblo del municipio de Barranca Bermeja, para que nos acompañen, por favor, en la mesa principal. Gracias. Bien, el foro del Ley de Víctimas y Desplazamiento Corsado tiene como propósito visibilizar la situación humanitaria actual de la región y promover la formulación de propuestas por parte de las organizaciones, las comunidades y las instituciones a nivel nacional, departamental y municipal, para que se constituyan en insumos para el proceso de construcción de los planes de desarrollo local, generando una respuesta efectiva por parte de las instituciones del Estado y de esta manera se garantice una transformación de la situación humanitaria en la región. Destacamos la presencia en el auditorio del doctor Jesús Jiménez Gómez, alcalde del municipio de Norosí, del sur de Bolívar, igualmente de las comunidades y organizaciones del sur de Bolívar y del municipio de Barranca Bermeja y, por supuesto, de los funcionarios de la personería y de la defensoría del pueblo, tanto del sur de Bolívar como de Barranca Bermeja. Para efectos de evitar interrumpir el desarrollo del orden del día, con todo respeto les solicito favor colocar en modo silencio sus teléfonos celulares. Y sin más preámbulos, damos inicio al orden del día, motivo por el cual les solicito favor colocarse de pie y a una sola voz. Vamos a entonar el himno de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de protección que persiste en el Macarena Medio. Teniendo el panorama general de la situación humanitaria de la región, esto nos sirve de herramienta para actuar conforme a las funciones y competencias donde se asuman compromisos y responsabilidades concretas para cumplir con los respectivos mandatos y obligaciones, donde estaremos haciendo acompañamiento y seguimiento por parte del Ministerio Público de la mano del pueblo, que son el motivo de nuestra reunión en este lugar de recogimiento y luz. Por los motivos expuestos anteriormente es que los invito y las invito a participar activamente y efectivamente en estos dos días de trabajo a reconocernos como iguales, juntar esfuerzos, articular acciones, formular propuestas y tener metas comunes a fin de transformar las necesidades en planes de desarrollo sustentables y sostenibles en el tiempo, teniendo como punto de partida el individuo como sujeto de derechos, generando la confianza legítima entre los unos y los otros, siendo partícipes de la construcción de un Estado Social de Derecho. Por su atención, muchas gracias. 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 Buenas tardes para todos y para todos. Es un gusto para nosotros poder encontrarles nuevamente hoy, el día de hoy a ustedes aquí en la sede de Genesaret, donde durante varios años hemos podido trabajar tanto con organizaciones como con instituciones los distintos temas que durante varios años nos han preocupado de manera conjunta. Queremos nosotros reiterar un mensaje y es el por qué estamos acá o cuáles son los motivos que tanto a las instituciones convocantes, que son Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Programa de Desarrollo y Paz, Alcaldía de Barranca, Diócesis de Barranca, Servicio Jesuita para Refugiados y bueno, también para nosotros, de cuáles son los motivos o cuáles son los principios que nos llevan acá, digamos, y usualmente los dialogamos todo el tiempo, tanto con la población como con las instituciones. El objetivo de este tipo de eventos y lo que nos orienta y le da la filosofía a estos encuentros son tres cosas. Primera, que la población pueda vivir como quiere, que tenga la libertad de escoger, de vivir como quiere. Segundo, que la población tenga la posibilidad y el derecho de vivir como necesita. Es decir, que tenga la... ¿Se escucha atrás? ¿Perdón? ¿Perfectamente? ¿No? ¿Santiago escucha? Bien, bueno, si Santiago escucha es que todo está bajo control. Entonces, hablaba de tres cosas. La primera, la primera es la siguiente, que la población pueda vivir como quiere. La segunda que nos trae a este sitio es aunar los esfuerzos para que la población pueda vivir como necesita. Es decir, cuando estamos hablando, estamos hablando de esto como mínimo de las necesidades básicas satisfechas como mínimo. Y tercero, ¿me están escuchando atrás? Tercero, que la población pueda vivir sin humillaciones. Cuando estamos hablando de estas tres cosas, estamos hablando de dignidad humana. Y eso es lo que nos tiene en este lugar. Y son las preocupaciones del Comité de Impulso que está organizando este evento. Y obviamente, pues sabemos que las preocupaciones de la población. Y por eso estoy seguro que están 101% de los líderes de las comunidades, que inclusive están en las zonas más altas de la Serranía, aquí presentes. Sobre, digamos, ¿por qué la iniciativa del foro? Más allá de las tres ideas principales que les acabo de hablar, tanto para las organizaciones de población desplazada como para las organizaciones cívicas y comunitarias y los organizadores del Comité de Impulso, digamos, existía la preocupación de qué manera vamos a empezar a enfrentar o de qué manera nos preparamos para asumir de mejor manera los retos que se nos vienen en estos procesos de cierre de los gobiernos de las entidades territoriales y cuál es la mejor manera para empezar a trabajar los planes territoriales de desarrollo. El objetivo de toda esta discusión pues tenía como dos reflexiones importantes. Primero, que no se puede perder el trabajo que ya de manera conjunta y con mucho esfuerzo durante algunos años han hecho tanto las instituciones, es decir, el orden nacional, pero también los municipios que han hecho bastantes esfuerzos por dar algunas respuestas para, es decir, no perder esos esfuerzos para el próximo año y de la misma manera pues tener la oportunidad de materializar todos los temas que siguen pendientes. Estamos hablando de esos temas, es decir, de los derechos que están pendientes por restituir de la población. Y en ese sentido, digamos, nos vimos impulsados y compartimos la idea de generar un espacio de reflexión en el que podamos, digamos, o tengamos la oportunidad en el marco de tres preocupaciones o de tres temas que usualmente siempre están en nuestras agendas de discusión, pues hacer unos avances para los retos que nos vienen el próximo año en la construcción de los planes de desarrollo. Es decir, en algún momento nos compartían las organizaciones de, oiga, tanto tiempo y tantos años que nos hemos esforzado en construir los planes integrales únicos, los PIUS, y pues bueno, tenemos temor que ese trabajo se pierda. Y de la misma manera, por ejemplo, recuerdo una conversación que tuvimos con un secretario de gobierno de un municipio del sur de Bolívar que nos planteaba la preocupación de que ellos llevaban un poco más de tres años trabajando en el desarrollo del PIUS y en algunas respuestas que habían dado la población, pues tanto lo urbano como lo rural, y pues ellos tenían la frustración que muy seguramente todo eso se iba a perder para el próximo año. Pues obviamente nuestro mensaje es que pues tenemos que hacer lo necesario, es decir, los esfuerzos en lo local, pero también desde las instituciones nacionales y los organismos de control para que todos esos esfuerzos no se pierdan. Entonces, pues esa fue, digamos, la explicación, esa podría ser una, esa es la explicación de la iniciativa del foro. Sobre, quiero aprovechar también la oportunidad, pues en primer momento, pues agradecer a todos ustedes la asistencia. Sabemos que algunas instituciones que asumieron el compromiso de venir van a ir llegando a lo largo del foro, inclusive algunas van a llegar mañana en el orden nacional. Pues a ellos obviamente agradecemos, agradecemos a ustedes por venir y pues muy especialmente, pues agradecemos también a los representantes de las instituciones del Comité de Impulso, que desde hace varios meses, pues vienen trabajando para que este foro se hiciera posible. Entonces, ¿sobre qué esperamos nosotros sobre el foro como ACNUD? Digamos, en algún momento nuestro rol es ser una organización que cataliza las iniciativas tanto de la sociedad civil como de las mismas instituciones estatales para generar mecanismos para que todos podamos trabajar de manera conjunta, pero sí tenemos una expectativa con este foro y es visibilizar y que quede presente y que sea común la reflexión sobre los retos que todavía existen, tanto en el sur de Bolívar como en lo que es el Magdalena Medio Santanderiano y en especial en Barranca Bermeja, sobre los retos en torno al proceso de restitución de derechos. Sigue siendo un tema presente en las agendas de las organizaciones, sigue siendo un tema presente en las instituciones y por supuesto va a seguir siendo un tema presente para nosotros la construcción de la política pública que responda y que se implemente en la restitución de los derechos de la población. Y de la misma manera, para nosotros es importante fortalecer generar los mecanismos, generar espacios de acercamiento entre la sociedad civil y el Estado colombiano. Digamos, en este momento para nosotros es importante generar un espacio de esta clase, ¿para qué? Para que todos los esfuerzos que se realizaron durante muchos años en los planes integrales únicos, pues sean incluidos en los planes territoriales de desarrollo. Y es por eso que con el Comité de Impulso dialogábamos sobre la necesidad que se hicieran presentes aquí el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación, quienes nos confirmaron para el día de mañana su asistencia. Bueno, ahora voy a dar unas pequeñas palabras sobre lo que es la metodología o explicar la metodología. Pues que es un tema que parece sencillo, porque es sencillo, pero que tenemos que tener una claridad para poder funcionar mejor durante este día y medio. Entonces, el día de hoy, que es el día uno, vamos a trabajar solo la tarde. El objetivo de esta tarde es tener unos ejes, es decir, tener unas mesas que son unos ejes temáticos. El objetivo de estos ejes temáticos es dialogar de manera conjunta, es decir, creo que todos ya escogieron el eje temático en el que querían participar, pero el objetivo de estos ejes temáticos es profundizar sobre cada uno de los temas que usualmente más nos preocupan en el desarrollo tanto de los funcionarios en el territorio y de la misma manera pues estos ejes temáticos responden a las principales problemáticas que la población enfrenta. Los ejes temáticos van a ser tres. El primero de ellos va a ser sobre conflicto, desplazamiento forzado y situación humanitaria de la región. Este eje temático tiene pues unos subtemas a desarrollar. Allá se van a hablar de algunas cosas de las cuales, digamos, las más principales son las siguientes. Se va a hablar un poco de la dinámica actual del conflicto y el desplazamiento forzado. De la misma manera, del impacto de las acciones del conflicto en la población civil. También, digamos, es un tema bastante importante, el balance de la respuesta de las estrategias de prevención y protección de los entes territoriales y de las instituciones de nivel nacional. Este eje temático pues va a ser moderado por la Defensoría del Pueblo. El segundo eje temático está llamado a la siguiente manera. La información que les estoy dando está en las agendas, en las libretas que les fue repartida al día de hoy. En las primeras páginas está escrito. El segundo es retos frente al proceso de desarrollo regional. Digamos que principalmente va a ser un análisis sobre el impacto de los modelos de desarrollo que se estén implementando en la región en la situación humanitaria y la dinámica del conflicto. Este eje temático va a ser moderado por el programa de desarrollo y paz. Y el eje temático de políticas públicas de atención a víctimas y al desplazamiento forzado, que va a tratar, digamos, de manera principal, los procesos de retorno y reubicación, las políticas de integración local, es decir, vivienda, educación, generación de ingresos. Va a tratar el tema de ley de víctimas y sistema nacional de atención a la población desplazada.